Hola, buenos días para todos y todas y se acabó el mes. Ya hoy es 31 de mayo y hoy los angelitos nos hablan desde el arcángel Zadkiel diciéndonos que hoy es un día para entregarnos a la divinidad. Porque este mes fue profundamente movido, de muchos cambios, transformaciones, de mucha expresión en abundancia. Entonces hoy es un día para que nos relajemos, para que demos gracias por todos los logros, por todo lo que alcanzamos, por todo lo realizado, para que hagamos como un alto en el camino, una autoevaluación de lo que se logró, de lo que queda pendiente, de la manera como debemos continuar nuestro proceso para el mes de junio. Es un tiempo, es un día para recapitular y para agradecer y meditar mucho con la llama violeta, para transmutar y elevar la energía de todo lo que se sanó, de todo lo que se comprendió y que esa energía vuelva a nosotros como un impulso de abundancia y prosperidad en cada aspecto de la existencia donde necesitamos. Un abrazo grande, grande para todos. Dios los bendiga. Chao. 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 Gracias.